un hola chavitos bienvenidos a este espacio yo soy alex alex big wolf yo les traigo otras partiditas machine es claro que si en esta ocasión les traigo a deoxys les traigo a rey steel y les traigo también a sable light un equipo de 10 un equipo muy bueno la verdad es que se los recomiendo también porque quería mostrar al canal de nuevo ese rey steel que ya me queda próxima semana va a estar en su versión oscura por favor no te lo vayas a perder porque si ya es bueno la verdad va más o menos más o menos va a mejorar sí y no hay unos más que nos va a ganar otros que nos va a perder pero de que va a pegar fuerte va a pegar bastante bien ahora que ya lo liberan también lo vamos a traer al canal lo vamos a traer vamos a hacerle su vídeo nada más que no sabemos cómo nos vaya a salir de ibis este tal vez va a salir bajo para la 1500 pero también puede salir para la 2500 vamos a ver pero pues bueno vámonos con estas batallas aquí pues abrimos bastante bien abrimos con 13 m dicha que ya nada más tenemos el psicoataque y nos llevamos ahí el lit tenemos otro te quiero mucho dióxys que llegas a un psicoataque con cero de vida muy bien casi no es nada pero no importa ganamos el lit tenemos la ventaja del campo y vamos a entrar con nuestro servo light que prácticamente se lo va a dejar se va prácticamente a farmear es pokemon solamente hay que cubrir esta bola sombra muy bien porque sí y ya prácticamente vamos a tener bastante energía al oponente es el cambio entre a costo capex nosotros entramos con rey estir y prácticamente la partida ya la tenemos en la bolsa porque porque le vamos a estar aguantando prácticamente todo esto es puyos nocivas no nos están haciendo nada no nos va a hacer nada con la autotóxica y pues nos va a hacer daño de tipo este normal con esa salmuera pero aún así la verdad no es un muy buen ataque la verdad ya cubre el primer electrocañón pues la verdad que ya no tiene de otra vamos a llegar siguiente vamos a cargar más un poquito mayor así bien si bien vamos a cargarlo hasta el excelente vamos a ver si toda la vida y no es toda la vida no es toda la vida pero no lo deja bastante farmeable nos deja y prácticamente para echar hay otro electrocañón para cargarlo otro pero que no hacemos el cambio muy bien ya tenemos dos prácticamente generados dos este juego sucios el oponente también hace el cambio pero pues se come este ataque ya nada más nos formamos ese toque capex y nos llevamos la primera victoria de este vídeo claro que sí para la siguiente batalla te pido por favor muy bien que nos ayudes con esa suscripción te quiero mucho por favor suscríbete ahora tenemos la verdad es un mal y te abrimos con este save bola y cambiamos a nuestro el oponente ya tiene un primer juego sucio vamos a dejarlo pasar no nos va a derrotar pero pues aquí prácticamente hay que invertirle un escudo ya tenemos dos son justos vámonos por el primero cargando hasta el excelente pero pero ya es de a más de un tercio de vida muy bien vamos a cubrir porque tenemos ahí todavía bastante energía y prácticamente podríamos llegar a otro juego sucio ya lo tenemos ahí en la mano perfecto otra vez vamos a cargarlo hasta el excelente vamos a ver si entra no entra muy bien invierte un escrito vamos llegar vamos llegamos llegamos perfecto llegamos te quiero mucho se viva la que llega a otro juego sucio también casi con cero de vida perfecto invierte los dos escuditos que la verdad es que estamos bastante bien vamos a entrar con dióxido a farmearnos completito a esa chanclita nada más que aguas porque ya tiene exactamente ese terremotazo pero no es necesario cubrirlo porque dióxido defensa como su nombre lo dice aguanta bastante bien ya tiene aquí una avalancha la dejamos pasar nos deja peligrosamente rojo pero nos fuimos con demasiada energía aquí creo que entra con saber hay vámonos directamente por ese trueno lo cargamos hasta el excelente perfecto y en media vida ya entramos rápido con nuestro registro el oponente entra con ese su amper aguas aguas esto se está poniendo un poquito peligroso tenemos esta onda certera que no no es toda la vida no es toda la vida vamos a dejarlo pasar vamos a invertirle alguien no vamos a invertirle escuditos bien bien no nos baitea el oponente ya tiene otro hidro cañón perfecto no lo vuelve a lanzar aguas aguas que nos puede farmear vamos a ver llegamos 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 otra vez a esa onda certera cargándola hasta el excelente y pues ya no era mucha ya no era mucha la verdad nos termina farmeando y lamentablemente nos vamos a llevar una derrota porque no teníamos ya prácticamente pues nada de energía para la siguiente batalla te pido por favor que nos sigas en nuestras redes sociales tenemos facebook tenemos twitter tengo también tiktok y amándanos tus partidas a nuestro correo a les digo oficial aquí en la siguiente batalla abrimos mal la verdad es que tenemos que hacer el cambio a nuestro cambio seguro que se iba la ya tenemos esta retribución la cargamos hasta el excelente y es casi media más de media vida muy bien más de media vida muy bien el oponente va a llegar a una debe ser una cara antoña porque son más de seis básicos hay que cubrirla no nos baitea es un rayo hielo nosotros tenemos mucha energía vámonos directamente por este juego sucio que ya sería toda la vida de ese de se asume el perfecto usa su primer escudo que vamos a hacer nosotros tenemos que recuperar la ventaja del cambio vamos a invertirle el segundo escrito vamos a ver si no lo para no lo farmeamos perfecto lo terminamos armeando el oponente que hace revienta con su arañita nosotros vamos a sacrificar ya a nuestro de oxys nos va a aventar una plancha que es es media más más de media vida con todos los básicos regresa con su con su trevenant no importa vamos a lanzarle estos 25 ataques que el primero perfecto es casi media vida el segundo ya va a ser un poquito más de media vida pero recuerden que nos fuimos con energía con nuestro cero la que puede pues finiquitar a este pokemon pero qué vamos a ver qué vamos a hacer aquí entramos con rey estil sí porque tenemos que tanquear esa bola sombra además tenía un escudo y era un poco peligroso entrar con nuestro cero light aquí muy bien aguantamos bien ya tiene hoy otra bola sombra que es lo que vamos a hacer vamos a cambiar rápido y vamos a irnos directamente por este juego sucio lo cargamos hasta el excelente y es toda la vida que era pero ya era poquita ya era poquita aquí hay que cargar prácticamente dos juegos sucios cargamos el primero hasta el excelente y toda la vida pero qué pasó y el oponente parece que nos dejó ganar no usó su último escudo y está medio extraño para esta siguiente batalla igual vamos a ver con de oxys nos saben otra vez con una arañita la vez que aquí hay que cambiar aquí irnos por el cambio seguro que estos pokemon trae este corte furia se me hace que viene de la copa eléctrica vamos a dejar pasar la primera plancha y el oponente entra rápido con ese guío de un no sé si vayamos a llegar a dos juegos sucios vámonos por el primero hasta el excelente perfecto ya es media vida muy bien llegamos llegamos no llegamos no llegamos vamos a entrar con esto y vamos a intentar farmearnos prácticamente toda esa vida de seguido aquí ya tiene un ataque vamos a dejarlo pasar por somos de oxys defensa aguantamos como los meros machos que aguas aguas ya es media vida nada más que aguas porque esa arañita todavía anda atrás y todavía nos puede causar bastantes problemas vámonos a aventarle este psicoataque vamos a cargarlo hasta el excelente perfecto usa su primer escudo vamos a guardarnos un psicoataque y vamos a cambiar a nuestro rey estilo vamos a tanquear muy bien si es una plancha no nos va a hacer tanto daño porque vamos a hacer y la resistimos el oponente entra con su lantro que si este muchacho viene de la copa eléctrica se ha de haber equivocado como nosotros nos equivocamos el vídeo pasado cubre muy bien este primer este electrocañón ya tiene un ataque ya hay que invertirle hay que invertirle escuditos no hay que guardarlos para la próxima temporada vamos a llegar ya es electrocañón perfecto vamos a cargarlos hasta el excelente que no va a ser toda la vida la verdad es que no ese ese pokemon aguanta bastante bien y aparte recuerden que tenemos la defensa digo el ataque bajado hacemos cambias cambias o de máster muy bien lo vamos a aguantar y todavía vamos a llegar a ese siguiente psicoataque perfecto vamos a cargarlo hasta el excelente esperando que sea toda la vida no es toda la vida muy bien que el oponente entra rápido con su rayita nosotros tenemos ahí un escudo tenemos que llegar rápido muy bien llegamos a esa onda certera cargándola hasta el excelente y es toda la vida muy bien toda la vida y aquí pues básicos 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 por favor no el oponente llega y un ataque para eso guardamos el último escudo esta partida está poniendo muy cardíaca la y que es que básicos básicos básicas y lo derrotamos muy bien alcanzamos a derrotar a ese lanzo un apuro básico y puede fijar blanco y que no baja nada para esta siguiente batalla igual abrimos con nuestros dios y nos abren con un swamper la verdad es que no estamos muy bien vamos a intentar cargar 35 ataques y vamos a ver qué es lo que pasa ya nos va a lanzar el primer hidrocañón muy bien que ya es más de media vida aguas aguas porque este muchacho nos va a derrotar hay que cubrir vamos a invertirle un escudito y vamos a generar prácticamente ya los 35 ataques vámonos por el primero vamos a cargarlo hasta el excelente perfecto el invierte su escudito ya tenemos aquí el siguiente otra vez vamos a cargarlo hasta el excelente vamos a ver si entra si entra pero no fue mucha porque ya estábamos debuffeados vamos a dejarlo pasar porque sabes que muchachín sabes que lo vamos a aguantar todavía y vamos a lanzar el siguiente cinco ataques vamos a cargarlo de nuevo hasta el excelente perfecto el oponente doble escuda muy bien vamos a entrar con estos seis de la y pues prácticamente vamos a entrar a farmearnos toda esta energía nada más que aguas aguas porque hay que cubrir este hidrocañón que ya sería un 33 partes largas tres tercios largos de nuestra vida hay que cubrir el oponente entra con este es carbón y vamos a intentar casarle ahí un ataque lamentablemente no se come ese ese ataque es este ese cambiazo cambia sólo más pero no salió pero ya tenemos aquí el primer electro cañón cargando hasta el excelente perfecto es media vida ya le bajamos el de ataque la vez que estamos bien nada más que aguas con esos este con esos contraataques que eso sí nos están doliendo nos avienta un rayo que todavía lo aguantamos bastante bien vamos a llegar al siguiente electro cañón perfecto otra vez vamos a cargarlo hasta el excelente y es toda la vida muy bien pero bueno ya nos va a lanzar un ataque que no sé si lo vaya a aguantar pero lo que sea vamos a tener el cambio rápido ya tenemos dos juegos sucios vamos a cargar el primero hasta el excelente y no es toda la vida pero ya con este siguiente juego sucio va a caer y nos vamos a llevar una victoria más en este vídeo como viste el equipo muy bien la verdad que está bueno no a mí me gustó la verdad es que el llevar a reyes y la verdad que siempre es una garantía de que trae que que vas a ganar la batalla que pues es de los primeros puestos en el ranking de pv pop y pues bueno muchísimas gracias porque hasta el final regálame un like regálame un comentario y amigo amiga suscríbete que la verdad que me estás ayudando un montón y recuerda con honor hasta el final nos vemos en el próximo vídeo bye chau